Por comentarles, queridos ciudadanos catamayenses, que la Municipalidad del Cantón Catamayo siempre está prestos para colaborar con el sector productivo. Más allá de que, según el PDOT y el PUX vigente, más del 15% de todo el territorio está destinado a lo que es el fomento productivo, a este sector que muchas de las veces es olvidado por autoridades centrales. Asimismo, quiero comentarles que hoy cristalizamos una meta, una meta que desde el 15 de mayo del 2023, cuando llegábamos con la nueva Administración Municipal, nos propusimos la entrega de cerca de 90 mil plántulas de café para reactivar la zona cafetalera del Cantón Catamayo. Es aquí importante, ustedes se preguntarán por qué el inicio de estas plántulas de café, la entrega de las plántulas de café aquí en el vivero municipal. Bien, nosotros como municipio, como Dirección de Gestión Ambiental, queremos que nuestros agricultores, nuestras autoridades, conozcan este rinconcito, conozcan, se empapen de lo que ustedes como catamayenses tienen, porque esto pertenece a todos. Nosotros, sin duda alguna, somos aves de paso, pero estos son bienes que le pertenecen a ustedes como catamayenses. La idea es de que conozcan nuestro vivero municipal, de aquí salen las plantas ornamentales para embellecer nuestros parques, nuestras áreas verdes, de aquí saldrán las 90 mil plántulas de café para reactivar el sector cafetalero del Cantón Catamayo, aquí salen las plantas del tema forestal para el tema de reforestaciones, en acuerdos, por ejemplo, en el tema de AMUS, aquí sale el tema de las plántulas frutales, así mismo, para el tema de esta reactivación agrícola. Finalmente, quiero realizar un gran agradecimiento, quiero pedir un fuerte aplauso para el equipo operativo y técnico del vivero municipal, que sin ellos no sería posible este gran sueño. Es importante nosotros como municipio resaltar el trabajo de esos trabajadores que muchas de las veces de lunes a domingo tuvieron que estar aquí en el vivero municipal en el tema de la producción, en el tema del regado, para que ustedes, estimados agricultores, el día de hoy sean artífice de la entrega de estas 90 mil plántulas de café. Y finalmente, sí quiero hacer énfasis en el tema, hoy se va a iniciar con el proceso de entrega, sin embargo, desde el próximo mes se está dispuesto a un equipo técnico operativo de que realicen inspecciones. No queremos que suceda, como en años anteriores, que muchas plantas de café se mueran debajo de lavanderías o no se las siembra. Compañeros agricultores, aquí el compromiso por parte de ustedes, el municipio aporta con el tema de la producción del café 25 centavos por plántula. Eso quiere decir que en las 90 mil plántulas estamos hablando de cerca de 23 mil dólares. Por favor, pido el compromiso a ustedes, nosotros como Dirección de Gestión Ambiental estaremos visitándolos aleatoriamente, son más de 400 beneficiarios y la idea es de realizar una pequeña base de datos y cuando se encuentra un agricultor que no ha sembrado el número de plantas que ha solicitado, el próximo año será vetado y no será entregado. Para mí es un honor estar aquí representando a todos compañeros agricultores y dar gracias a Dios primeramente, porque gracias a Él estamos aquí. Luego dar gracias a las autoridades, agradecer también a ese equipo técnico que trabaja aquí en el vivero, porque sin ellos, como acabamos de escuchar, no hubieran las plantas. Ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte, hacer todo lo posible para poder sembrar esas plantitas y un día cosechar. Agradecer también a la doctora Yanet para que envíe ese equipo técnico a una para ver si han sembrado, pero también para que nos den seguimiento y también nos den una visión más allá, porque no solamente es sembrar las plantas, no solamente es cuidarlas, sino que de ahí viene una post cosecha, en la cual ahí debemos de afinarnos para poder sacar un café de calidad y un café para poder participar a nivel del mundo, donde ahí vamos a sacar lo que es una buena calidad y también vamos a tener ingresos para poder hacerlo sostenible a la finca y a nuestra familia. Caso contrario, seguir vendiendo así por canequitas, por baldecitos, así a los que nos compran así, a cinco dólares, no es negocio. Con eso no sustenta para nada, o sea, para nada, o sea, no es ni para pagar el trabajador. Y hay que ver que, resaltar que nosotros los agricultores, desde muy tempranas horas, cuatro de la mañana, once de la noche, estamos trabajando. Y ese es mi trabajo y yo creo que también todos los agricultores lo hacen lo mismo. La calidad de café que ya tengo. Esta fundita, yo la estoy vendiendo a 10 dólares, es un café de especialidad y ya la estoy vendiendo en Loja, a nivel de la parroquia, es un café orgánico, esta vale ocho dólares, entonces ya se está vendiendo, un poco bastante sustentable, todavía no es sustentable, pero ya es sustentable para un agricultor. Ya es algo representativo, pero hay que ir más allá. Compañeros presidentes de las juntas parroquiales de Zambi, de Huequichuma, San Pedro de la Bendita y El Tambo, miembros de las juntas parroquiales también que nos honran con su presencia, esta es la oportunidad también para que a través de este proyecto, que como lo decían los compañeros, que sea el próximo año el doble de las plántulas de café que entreguemos. Y también es importante destacar que la entrega tenemos que hacerla especialmente y con todo el respeto a todos los compañeros agricultores, a las personas que se van a enfocar en una producción cafetalera y sobre todo para que puedan ustedes tener los réditos económicos que esta siembra les permite mejorar las condiciones de vida y que a través del trabajo que hemos conversado con el compañero prefecto, el ingeniero Mario Mancino, no solamente se entregue las plántulas de café, sino también se les dé la asesoría técnica, se les ayude con lo que es marca, la búsqueda de mercado, la comercialización, que va a permitir que este proyecto, este proyecto cafetalero que ya es conocido a nivel del mundo, también llegue a nuestro cantón. Ratificar el compromiso, el compromiso de Yanet Guerrero, el compromiso de los compañeros concejales y concejala, el compromiso de los directores de trabajar junto a ustedes, para ustedes y sobre todo garantizar que cada vez que nosotros podamos servirles, se lo haga de una manera técnica, de una manera responsable y así mismo nos comprometemos que a través de esa articulación con la prefectura, que el día de ayer me parece o anteayer hizo la entrega de 35 mil plántulas de café, también comprometamos a la prefectura, ya que su competencia, el tema productivo, la vialidad rural, con el apoyo del municipio de Catamayo y las juntas parroquiales podamos atender de mejor manera, especialmente a ustedes, los agricultores que son quienes nos dan los alimentos para poder sobrevivir. Muchas gracias.